Don Eduard, despachese. Muchísimas gracias, señor. Buenos días. Mire, vamos a hablar de este delincuente que está siendo buscado por las autoridades. Siempre utiliza tapabocas de 25 a 30 años, de tez morena. Está operando en la localidad de Puente Aranda y está agrediendo a nuestras mujeres para robarlas. Vean ustedes mismos lo ocurrido en el barrio El Tejal, en el sur de Bogotá. Observen el último ataque de este criminal que primero las golpea, luego las arrastra y después les quita sus pertenencias. Todo ocurre en el barrio El Tejal de Bogotá. Según los residentes de este barrio de la localidad de Puente Aranda, el sujeto sigue a sus víctimas hasta que ve la oportunidad de agredirlas. El tipo las acechó, la cogió, la persiguió, ella estaba abriendo la puerta y en ese momento él la tiró al piso y la arrastró hasta la valla. En esta ocasión, no solo se llevó la maleta de la mujer, sino que también la lesionó. A esta hora se encuentra recluida en un centro médico. Sí, sí, el tipo está al acecho no solamente de los estudiantes, sino de todas las mujeres que andan solas por acá y las personas que andan solas. El aspecto es de un tipo moreno, alto, eso, y no está tan mal vestido. Los habitantes de este punto de la ciudad sienten miedo por este bandido que opera en varios barrios de la zona. Lo hemos detectado en otros sectores como en el puente peatonal de la 68 en Milenta y aquí en el corredor férreo, al acecho de personas que andan solas. Sinceramente preocupante la situación de este muchacho porque la agresión contra nuestra vecina fue total. Para colmo de males, el último ataque ocurrió detrás del CAI del sector. Los afectados le piden a la policía presencia para que así sorprendan y capturen al abusador. Los afectados le piden a la policía presencia